¡Suscríbete al canal! Sin embargo, no se aguantó las ganas y le mordió el cuello y hasta le besó la espalda en plena piscina y a vista de todos. Jasmine, la chinita, igual lo puso en sus redes sociales. Sin duda que la pasan en grande en este país caribeño. Jasmine Pinedo celebró su cumpleaños con viaje de ensueño al Caribe. Este 19 de agosto, Jasmine Pinedo cumplió un año más de vida y no dudó en celebrarlo con un viaje de ensueño al Caribe. La conductora compartió en sus redes sociales varias imágenes y videos de su estancia en Punta Cana. Desde su partida en el avión hasta su visita al lujoso hotel donde se está hospedando. Fue Pedro Araujo quien compartió estas imágenes del tremendo cuarto donde se quedarán algunos días. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.